Y me encuentro con Sibel Betancourt, la directora de actividades extracurriculares de la Inter de Bayamón y queremos saber, Sibel, cómo esto ayuda a los estudiantes para que se puedan desarrollar en el campo del liderazgo. Pues mira, ya llevan años trabajando con las universidades, yo creo que lo primordial es participar de este tipo de eventos de manera que entre los talleres, la experiencia también, de establecer el networking, que se conozcan y se desarrollen como líderes no tan solo en sus organizaciones, sino también líderes sociales, ¿verdad? Permite la integración entre las demás universidades y yo creo que así nos ayuda a desarrollarse profesionalmente. Y Sibel, cuando fuiste estudiante, ¿tuviste la oportunidad de participar de estas actividades? No, desafortunadamente, en el momento que yo estaba estudiando no tuve la oportunidad, sin embargo, aproveché otras, ¿verdad? Visité los Estados Unidos para talleres de desarrollo como Hispana y también me desarrollé en el área de las artes Performing Arts, lo que se llama Performing Arts en los Estados Unidos. Así que yo creo que es importante que los muchachos de esta época aprovechen estas herramientas porque son muy valiosas y son muy importantes para su desarrollo. Gracias, Sibel. Vamos a la suerte del segundo día.